Mario Maker ya está a la vuelta de la esquina, y traerá consigo una buena cantidad de cambios y novedades que a mi parecer realmente justifican el hecho de que esta es una secuela completamente nueva. Algunas de estas diferencias son simples adaptaciones y otras son modificaciones que cambian y expanden el juego por completo. Y si aún no estás con la duda sobre si comprarlo o no, el día de hoy en Game Rast tenemos cubierto con 10 cambios de Super Mario Maker 2. Comenzando en el número 10, hablemos un poco sobre los controles Toes del juego. Porque la ventaja que tiene el Nintendo Switch sobre el Gamepad del Wii U en cuanto a controles Toes es que la pantalla del Switch es capacitiva en lugar de resistiva. Y esto afecta enormemente el uso porque se siente completamente diferente la una de la otra. Por ejemplo, la pantalla Toes del Gamepad se siente algo torpe y aguada, mientras que la pantalla del Nintendo Switch es más rápida y precisa como lo que experimentamos más o menos cuando usamos un smartphone actual. Y esta es la diferencia que le da al Nintendo Switch un look and feel mucho mejor sobre el Gamepad. Lo malo aquí es que por alguna extraña razón los genios de Nintendo tuvieron la brillante idea de que en el modo portátil no puedes usar los controles normales del juego, solamente controles Toes. Esta es una decisión de diseño muy extraña y creo que es un pequeño punto a favor para el Nintendo Wii U. Número 9 Otra diferencia que vale la pena mencionar son los cambios que tuvieron que hacer en la interfaz de usuario, porque aquí vemos un rediseño total en comparación a los controles del juego original para Wii U que cambia la manera en cómo interactuamos con el juego. Esto se debe principalmente a que en el juego original teníamos el Gamepad disponible en todo momento para poder hacer cambios al instante con el stylus sin mucho esfuerzo. Pero con el Nintendo Switch la consola está integrada a la pantalla y no puedes hacer cambios inmediatos a menos de que estés jugando en la pantalla portátil. Así que lo que hizo Nintendo fue reorganizar todos los ítems de construcción en menús de círculos que agrupan todo por categorías para un manejo más cómodo con los controles. Además de que se integran los controles de movimiento de los Joy-Cons como un apuntador para poder simular el Touch pero no se compara con simplemente tocar la pantalla Touch y empezar a editar. Esto afecta la usabilidad pero también mejora un poco la organización de todas las herramientas disponibles. Así que yo lo consideraría como un cambio de paradigma en su uso que agrega un par de pasos de extra a la experiencia para poder adaptar el juego a un sistema muy diferente. Número 8 Ahora hablemos de los ítems y las herramientas nuevas que van a incluir en Super Mario Maker 2. Porque además de los típicos champiñones, bloques, monedas, goombas y cupas, aquí hay muchas herramientas que no estaban en el anterior. Como los switches de encendido y apagado que intercambian bloques activados y también cambian rutas. Las garras que puedes utilizar para mover a los enemigos o para columpiarte por diferentes escenarios. El caparazón de Dragon que te hace prácticamente invulnerable a la lava y que te permite hacerte el muerto en el caso de proyectiles. O la habilidad de poder controlar los niveles del agua y también de la lava incluyendo cuando suben y cuando bajan dependiendo de la velocidad que escojas. Todo esto combinado con cosas como que podemos esconder enemigos en los bloques, apilarlo super alto y combinarlos con super champiñones o nubes para que vuelen por ahí. Nos abre muchísimas posibilidades que de acuerdo a Nintendo no existen en los juegos originales de Super Mario Bros. Así que me emociona mucho ver todas las combinaciones locas que van a crear los jugadores. Número 7 Una de las mecánicas nuevas que me llama más la atención es la habilidad de poder establecer patrones de desplazamiento personalizados. Al parecer podremos configurar los escenarios para que avancen automáticamente de forma horizontal o vertical. Y no solo eso sino que también podremos manipular la velocidad con la que lo hacen para crear momentos realmente tensos al recorrer un escenario. Esto se puede aplicar ya sea a los cruzos normales laterales, a los verticales o a una combinación de ambos. Número 6 Una novedad muy interesante de Mario Maker 2 son los modos de día y de noche. Porque de día podremos encontrarnos al sol que tendrá efectos dañinos si lo tocamos, y de noche podemos encontrarnos con la luna que tendrá efectos benéficos como desaparecer a todos los enemigos en pantalla. Sin embargo no debemos confiarnos tanto en los escenarios de noche porque estos suelen tener efectos extraños como por ejemplo escenarios de cabeza, goombas flotantes, secciones oscuras, cambios de gravedad y muchas cosas más. Número 5 Ahora hablemos de la diversidad de los estilos de los escenarios. Porque además de los estilos del juego original de Wii U ahora tenemos muchas más combinaciones de escenarios, como los clásicos temas verde, subterráneo, bajo el agua, castillo y nueve voladora, con las nuevas adiciones de temas de desierto, nevado, bosque y de cielo. Obviamente todo esto se puede combinar con los diferentes estilos de juego de New Super Mario Bros U, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 y Super Mario World. Porque recuerda que cada uno de estos no solamente es un cambio en el estilo gráfico, sino que cada uno tiene su propio estilo de juego y reglas diferentes, lo cual crea muchas combinaciones posibles de juego. Número 4 Ahora hablemos un poco de la diferencia del performance del juego, porque aquí vemos una mejora notable comparación de su contraparte en el Wii U. Originalmente en Super Mario Maker 1 veíamos una resolución de 720p a 60 cuadros por segundo. Aquí se sacrificaba la resolución para darnos una experiencia fluida por la misma naturaleza rápida del juego. Pero ahora en Super Mario Maker 2 vemos una mejora notable gracias a la mejora del hardware que provee el Switch, porque aquí estamos viendo una resolución nativa de 1080p con los cuatro estilos normales a 60 cuadros por segundo, lo cual nos da una imagen mucho más clara con el mismo gameplay fluido al que estamos acostumbrados. Número 3 Sin embargo aquí hay un extra que se comporta completamente diferente, el nuevo modo de Super Mario 3D World. Y la razón por la que se comporta diferente es porque corre en un motor distinto a los otros estilos. De hecho si pones atención puedes ver que aquí tenemos efectos visuales y de física diferente, como por ejemplo las tuberías transparentes, las mecánicas de los trajes de gato, iluminación y sombras interactivas y muchos efectos más. Esto ocasiona que este estilo sea mucho más demandante que los anteriores y nos da como resultado una resolución de 980p a 60 cuadros por segundo, lo cual es un sacrificio que a mi parecer es algo marginal pero que vale completamente la pena. Porque aunque en teoría si baja la calidad de la imagen, los efectos y la fluidez hacen que sea muy difícil de notar la diferencia a menos que nos detengamos a observar cuadro por cuadro. Además de que también hay que mencionar que los niveles que hagas en este modo no los vas a poder utilizar en los otros cuatro ni viceversa. El Modo Historia Una de las mejores y más grandes ediciones para Super Mario Maker 2, porque de entrada te va a dar más de 100 niveles para practicar tus habilidades atravesando escenarios y también te va a enseñar a utilizar las herramientas de creación para que puedas empezar a hacer tus propios niveles lo más rápido posible. Lo cual es muy bueno para mi porque por lo general no soy bueno construyendo y simplemente me limito a pasar los niveles que otras personas están creando. Aquí al parecer tendremos que reconstruir el castillo de la princesa Peach y tomaremos distintos trabajos para poder lograrlo. Y por último el número 1 El nuevo modo multijugador versus y cooperativo con amigos, ya sea de manera local o en línea. Esto es muy especial sobre todo después de toda la controversia que se armó cuando Nintendo anunció que no habría juego en línea con amigos y solamente te limitarías a jugar con desconocidos en internet. Esto fue claramente un error muy grande por parte de Nintendo, pero al parecer escucharon a los fans y prometieron que lo van a implementar en un futuro cercano con una actualización. Como sea, el modo cooperativo de Super Mario Maker 2 va a soportar hasta 4 jugadores y por lo menos uno deberá terminar el nivel. O también podrás construir niveles con alguien más, pero esto solamente es de manera local. Y del lado del modo versus también va a ser de 4 jugadores y el ganador va a ser quien sea que termine primero ese nivel. Sin embargo también va a haber ocasiones en las que vas a tener que colaborar con los demás para poder derrotar a algún jefe, lo cual suena genial. Realmente parece un juego con un sinfín de posibilidades, algo así como el juego que puedes seguir jugando hasta el fin de los tiempos. Pero dinos tú qué piensas, ¿qué te parece Super Mario Maker 2 y te interesa el juego? Deja tus opiniones y comentarios abajo. Recuerda con pulgar arriba y compartirnos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy Evi y pueden seguirme en Twitter como JLRock92. Nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.